Música Teotepeque goza de alrededor de 20.000 habitantes lo que es toda la jurisdicción estamos sobre 84 kilómetros sobre el litoral y a 63 de la zona de la cumbre Música El municipio se considera pues como una zona agradable, tropical donde aquí pues hay esparcimiento Música Cien por ciento pues de los habitantes de acá pues se consideran como una persona pues humildes, honrados pues que siempre se dedican a lo que es el trabajo pues digno Música 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 Las fiestas patronales se celebran el 28 y 29 de junio en honor a San Pedro Apóstol Música Música Las artesanías más que todo se dan pues en la que es la zona del Cantón Misata pues con su fabricación de cestas son cestas de nylon y de maguey Música Yo tengo ya les digo que tengo bueno de que aprendí tengo como unos 17 años pero de hacer lo propio mío tengo 15 años Música Música Primero encordelo el molde después que lo encordelo le meto el cincho en el asiento y ya después que ya esté el cincho ya puesto empiezo a hacer las cestas lo único que ahora las hacemos más mejores porque antes las hacíamos sin ponerle la trenza primero ahora pensamos de otra manera ponerle la trenza al molde y meterle el cincho ya de un solo va agarrada la trenza con el cincho y ahí es que se empieza a poner la primera franja depende como sea la cesta así se le van poniendo las franjas por lo menos hago de tres franjas hago de cuatro, de cinco y de seis franjas entonces pero la misma medida le doy a todas las franjas Música Esta playa prácticamente pues ha sido bastante adecuada lo que es para lo que es los surfistas pues según la historia de los señores de antes que aquí anteriormente existió este puerto este aguataje que dicen entonces aquí en este puerto anteriormente se embarcó un barco el primer barco que embarcó aquí fue que según las estadísticas históricas dicen que fue Cristóbal Colón que embarcó aquí luego de embarcar aquí dicen que salió a tierra y luego de salir aquí hizo la primera misa aquí en este lugar desde entonces le pusieron misata Música 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 Música